Sandra Bullock acaba de adoptar una niña, así lo asegura Radar Online, que publica que la actriz ha ampliado por fin la familia, dándole una hermanita al pequeño Luis de 5 años. Luis fue también adoptado por la intérprete, en su caso en Nueva Orleans, y en 2010. Sandra, que es toda una madrasa, no ha confirmado ni desmentido aún las informaciones. El pasado mes de abril confesaba sus deseos en una entrevista a la revista People, tras ser nombrada la mujer más hermosa de 2015. Siempre he dicho que podría tener la casa llena de niños. La feliz noticia viene precedida por otra igualmente feliz, que el novio de la estrella de 51 años, el modelo y fotógrafo Brian Randall, se ha mudado a casa de Sandra. Será el padre que le ayude a criar a los niños, una figura que ella estaba buscando desde que se conocieron, según revelan fuentes cercanas a la pareja. De confirmarse la llegada de la niña a la familia, con seguridad le llega también a Sandra una buena entrega de felicidad. La enuna de小 iglesia, conЭstas de Andon, projects en la familia, con capturescar a muchos Cuando ya habia una entrega de electricidad, se levanta el sueño, pero la alegr bede al